Le va la marcha a la fotógrafa. La cámara que recuperaste contiene imágenes fascinantes. Recibimos automáticamente los datos almacenados cuando añadiste el refugio de la fotógrafa a la red y también el material de investigación de su padre. En fin, mi laboratorio aún no tiene conexión quiral de alta velocidad, pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central. Según mis cálculos preliminares y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos, estimo que las pinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años o incluso más. Debieron ser los neandertales u otros precursores que emigraron de una punta a otra del continente. ¿Ves esa especie de delfines? En esos tiempos, la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora. ¿Cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? Respuesta. Es imposible. En mi opinión, no tuvieron encuentros con delfines, sino con entes varados. Y eso significa que el Death Stranding no es el primer fenómeno de su clase, sino que ya ha ocurrido antes. Desde el origen de nuestro planeta se han extinguido incontables especies, desde bacterias hasta dinosaurios. Los científicos hablan de cinco extinciones masivas, las cinco grandes. Pero se han producido muchos otros eventos de extinción, aunque a menor escala. ¿Y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos? Su propia extinción. Sería la primera crónica de un Death Stranding en la historia de la Tierra. Y también daría credibilidad a mis teorías. Cuanto antes vengas a conectarme a la red, antes lo sabremos. Imagina los misterios que podremos resolver. Te espero, Sam. Buenas noticias, Sam. Las constantes de BB-28 están dentro de los parámetros para operar. Justo antes de mi llamada, abrió los ojos. Miraba a todas partes, como buscando a alguien. Y nuestros ojos se cruzaron un instante, creo. La verdad es que casi me daban ganas de quedármelo para mí. Sea como sea, aún debo diagnosticar y hacer los ajustes necesarios. La fluctuación de los niveles quirales locales podría ser un problema. ¿Crees que podrías incorporar un lugar más a la red? Cuando lo hayas hecho, y yo confirme que el funcionamiento del BB es fiable, lo dejaré en tus manos. Es el último paso. Prometido. Solo un lugar más. Es lo único que necesitamos. Suerte. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Sam. Veo que has recibido un mensaje de nuestro amigo montañero. Parece que tiene un encargo. Puedes echarle un vistazo. Vale. El montañero, que no se me olvide. Lo voy a dejar porque no me va a dar tiempo de renderizar el vídeo de hoy. No, no quería hacer esto, joder. Levanta, coño. Vamos a prepararlo todo. ¿Hay algo para el montañero? Sí. Y este también lo podemos hacer, también. Claro. Venga. Venga, y este también. Este, de hecho, lo vamos a hacer ahora. No necesito nada. Lo sacan, que eso no es nada. Me metí un viaje ya. A lo primero, ¿sabes? Entregar carga perdida. Confirmar. Confirmo. Fuera. Fuera. Todo esto es para que me haga ya la... ¿Cuál es el que es urgente? Treinta minutos. Treinta minutos. Venga, voy a ir al montañero y lo dejo. Ya está. Si tengo que llegar un poquito tarde el vídeo, pues llega un poquito tarde. A ver, taquilla privada. Venga, rápido. Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. Todo bien, todo bien, todo bien. Muy bien. A la taquilla privada. Perfecto. Venga, pues vámonos. Pues ya mismo. Dios, en verdad eso es bastante amplio, ¿eh? Vale, venga, vámonos. No hay red tirada aquí, ¿no? Piscina milagrosa del fin del mundo. ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué tengo que encontrar? Encargos. Fragmentos del mural perdidos. Está bien. Mira, ahí tenemos uno. Vale. Venga, ánimo. Sam, no es para tanto. Todo el día quejándote. Venga, esto para la moto. Para que no te quejes tanto. A la moto también. ¿Vale? ¿Están más contentos? Eh... Ah, la moto. Ah, la moto. La moto. Ya, la moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y este hombre no se quiere unir a la red Kira? ¡Suscríbete al canal! Y ahí no vuelvo hasta que no tenga más remedio. Bueno, voy a dar una mini vueltecita más. Y si no encuentro lo que quiere la fotógrafa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Vamos a optimizar la carga... No me deja... ¡Venga, Avanti! Sigo en el punto... ¡Vámonos! 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 tendría que ir volviendo que se me acaba la batería venga aquí yo de verdad la marcha atrás de los vehículos es desesperante me piro estaba ya hecho estaba hecho estaba hecho donde estoy en el flipado este de puta madre estoy teniendo suerte la verdad estoy teniendo suerte es que cuando me pasan esas cosas con la marcha que le voy es muy desesperante es que me rompe por completo toda noción de paciencia es que me rompe nada sabes que te digo que me voy ya cuando pasa estas cosas dos veces seguidas significa que es la hora de irse claramente es la hora de irse porque es que estoy un poco impaciente por el tema de la hora vamos a coger vamos a coger de nuevo el paquete ese vamos a coger yo no me he chocado yo no me he chocado no hay nada no hay nada venga ánimo Sam ánimo venga ánimo ánimo hijo venga un espuesito acepto confirmo muy bien vamos a buscar un lugar donde cruzar sin morir volvemos volvemos ya no hay nada no hay nada ¡Gracias! 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 ¡Armas detectadas! ¡Las armas se bloquearán durante la visita! ¡Cargas beneficiadas! ¿Sabes qué pasa? Que no me gustaría que se me olvidara ahora que tengo que ir al montañero Y es que es tan sencillo es que solo tengo que ir por las tirolinas Pero son las 10 y unos cuartos Está claro que ya tiempo no me da Toma Esta tía quiere tema Eso, eso, eso Espero que nos volvamos a ver pronto La madre La madre de la fotógrafa juega un papel esencial Envíos para informarte Bueno, espérate A ver si te puedo... A ver si me da algo para el montañero O para la hermana de mamá Eso es, para la hermana de mamá Ya te llamo yo Ya te llamo yo, compañero Si Encargos Al montañero Y a Knock City Venga, pues vamos a buscar Una tirolina de esas guapas que hemos hecho No 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 ¡Suscríbete! ¡Nada! No están los bichos Se han ido ¡Ya está! Ya está Esto está hecho ya ¡Gracias! 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 Carga perdida. Confirmamos. Fuera. Solicitada. Toma todo tuyo. Vamos a superar esto gracias a ti. Gracias, Sam. Algo para el montañero. ¿Para el doctor? Venga. No. Confirmar. No. A la espalda todo. Ostras. A ver. Mucha sangre hay aquí. Privada. Flotante. Privada. Sí. Encargo asignado. Eso es. Vámonos. Analizando. Calzado en mal estado. Te aconseja sustituir. Uy, verdad. Se me ha olvidado. Bueno, ya vamos a aguantar con este todo el tiempo. La verdad es que me gustaría llegar ahí de una manera más sencilla, tío. Parece que voy a construir un... Voy a construir una mierda de esta nada más que para llegar ahí. No, tío. Aquí es buena cosa. Uy, 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 que me caigo. ¿Veis? Eso lo he tenido que hacer yo. Para que no se caiga. ¿Sabes? Que no es que esté tordía dándole pa'lante, como creen la mayoría de gente. Enseñaría. Chau. De acuerdo. No. Me lo he tenido que hacer. Sí. No, tío. No es nada más que te ha cambiado. No, tío. No, no. No. No, no. No, no, no. Fin de construcción Se acabó Vamos primero al doctor Y ya luego todo es esto Todo es tirolina, ¿vale? Y voy a terminar en 5 minutos Es que me da mucho apuro hacer tantas misiones secundarias Pero es que me coge de camino Es que me merece la pena El doctor me da Bolsas de sangre Hola Sam, me alegro de volver a verte Espléndido Todo parece estar en perfectas condiciones Ah, por cierto Me he encontrado algo que tal vez te resulte útil Puedes quedártelo A ver qué se ha encontrado Coño, te ha encontrado una bolsa de sangre De gran capacidad ¿De quién es la sangre? Me he encontrado una bolsa de sangre Toma, para ti Vaya, muchas gracias Acuérdate de no descuidar tu salud No Si me das bolsas de sangre Que te has ido encontrando por ahí La verdad es que ¿Algo para el montañero? Sí Ostras No Lo cancelo, claro que sí Una carga pesada no puedo utilizar la cirulina Es lo que realmente me da cierta Me da la ventaja Para hacer estas cosas Esa bolsa de sangre Se la va a dar otro Yo no Voy a hacer camión Voy a hacer camión Tío Voy a hacer camión Ya no tengo más encargo ¿Verdad? Ah, no me deja verlo Vale No, por aquí no es Me he equivocado No, por aquí no es No, por aquí no es No, por aquí no es Verificando oír Autorizamos Armas detectadas Las armas bloquearán Y van a dar Parca verificada Granada Sam Bridges Necesitamos que lleves un paquete a una persona Es un bicho raro Vive más arriba aún que nosotros Y se dedica a investigar Asuntos nada convencionales, por cierto Me refiero a temas ocultistas Aunque no le haría ni pizca de gracia que lo llamara así Ella dice que indaga en los misterios del cosmos El caso es que encontré esta piedra con la huella de una mano en las montañas Y cuando se lo mencioné se emocionó muchísimo No sé si piensa que tiene que ver con un encuentro en la tercera fase o algo así Pero me gustaría saber si puedes llevársela de mi parte La incorporación a las UCA me ha abierto los ojos Ahora sé que hay mucha gente intentando comprender el Death Stranding Cada cual a su manera A mí me parece que sus ideas son los desvaríos de una lunática Pero... Para ella significan algo y me gustaría ayudarla Con tu ayuda, por supuesto Encontrarás un encargo oficial en el terminal Primero quédate con esto Gracias por venir Y pensar que has traído esto hasta aquí sin que se le vea ni un arañazo Tienes que darme unos cuantos consejos Las tirolinas, querido, las tirolinas Por cierto, tengo algo para ti No es gran cosa, pero si te facilita la vida Bueno, para sí que sí Llevo todo el tiempo diciendo Me voy, me voy Pero ahora sí que voy Espero que no tengas problemas ahí fuera De hecho no voy ni a preparar nada Guardo 10.000 veces Y me piro Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!